8.18 minutos, de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores, escuchamos al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Muy buenas noches, Presidente. Muy buenas noches, Presidente. Todos los que nos escuchan a través del sistema bolivariano de comunicación e información y, bueno, de sistemas de radio nacionales, regionales, locales, televisoras, comunitarias, alternativas. A todos nuestros saludos. Desde aquí estamos en el Salón Sol del Perú, siempre iluminados con el sol de la libertad. Creo que no me estaban escuchando, ¿no? Siempre iluminados con el sol de la libertad de nuestra Sudamérica. A pocas horas de participar en la cumbre de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Mañana vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos de América Latina, del Caribe. Hoy ha estado toda nuestra delegación compartiendo, participando de ese instrumento un instrumento creado por el liderazgo maravilloso de la nueva época de América Latina, por nuestro comandante Chávez, por Néstor Kirchner, Lula da Silva, y continuado por el liderazgo que mantiene el ritmo de construcción de una nueva América Latina, de una nueva comunidad, rumbo a la independencia verdadera. Porque UNASUR y la CELAT son dos instrumentos para la independencia, para la integración, para la unión en la diversidad política e ideológica. Es uno de los temas que mañana vamos a estar trabajando, además de revisar lo que ha sido el transcurso de los planes de este año, los planes que va a asumir República Dominicana, quien asume la presidencia de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Y bueno, seguir afirmando nuestro camino, nuestro camino somos nosotros mismos. Nuestro camino, como dijo Mario Benedetti, es el sur, es el sur, nosotros. El sur es el corazón profundo. Desde las raíces, cuando uno piensa en Quito y cuando nosotros vamos a Quito, siempre sentimos allí vivo el espíritu de Bolívar. Cuando uno ve esa bandera tricolor de nuestra hermana Ecuador, la misma bandera nuestra, ¿cómo llegó el tricolor a las alturas más hermosas de los Andes hoy ecuatorianos? Llegó con las tropas libertadoras de los llaneros, de los caraqueños, de los orientales, de los sureños de esta tierra, de los andinos, que se fueron constituyendo un solo ejército, el Ejército Unido Libertador del Sur. Al frente Bolívar, al frente Antonio José de Sucre, que se llevó la gloria de las glorias para siempre, gran mariscal de Ayacucho. Aquí estamos, miren, en el mismo epicentro, en este Salón Sol del Perú. Aquí al frente, Simón Bolívar. Aquí a nuestro lado, Antonio José de Sucre. Y el Sol de la Libertad brillando más que nunca. El Ejército Unido y Libertador. El Ejército de las dificultades. ¿Cuántas dificultades afrontaron los libertadores? Lo que nosotros afrontamos son niños de pecho, al lado de las luchas que les tocó a ellos. Como dijo Carlitos Quintero, presidente de la Federación de Estudiantes de Educación Media, profesor Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo, vicepresidentes, vicepresidentas, el gabinete económico, el equipo económico, todos los compañeros, compañeras, invitados. Como dijo Carlos Quintero en la instalación del Comité Promotor del Congreso de la Patria. Nosotros venimos de lejos. Muchachos de 15 años. Ahora, qué conciencia. Creo que fue el discurso más completo, compacto y revolucionario de esa jornada del sábado 23 de enero, aquí en el cuartel de la montaña, cuartel del 4 de febrero. Y dijo, bueno, que venimos de la primera república que se perdió estrepitosamente. De la segunda república que fue derrotada por las tropas de los indios, los mulatos, los negros. Apuñalearon con bobes al frente la república mantuana y que los discriminaba y los quería mantener esclavos. Por primera vez surgió el pueblo como protagonista, con bobes al frente. Y luego vino la tercera república. En esta época, 1816, estaba el libertador Simón Bolívar en Haití, nuestra hermana Haití. Toda nuestra solidaridad al pueblo de Haití. Paz, paz para Haití. Siempre nuestro deseo, estabilidad para Haití. El imperialismo norteamericano ha desestabilizado Haití por 100 años. Y continúa metiendo sus manos y sus garras asquerosas para desestabilizar Haití. Así es. Y nosotros lo que hemos hecho es trabajar por la estabilidad y la unión con Haití. Y seguiremos. Así le he hecho saber a las autoridades haitianas. Toda la voluntad del gobierno bolivariano para ayudar a la estabilidad, a la paz y la tranquilidad de Haití. Hace 200 años, hablando de Haití, estaba nuestro libertador levantándose desde el espíritu de la Carta de Jamaica. Y construyendo la fuerza para superar obstáculos, adversidades y dificultades muy superiores a cualquier ser humano. Y la perseverancia en la defensa de una causa justa, hecha con amor y con sinceridad, pudo más que todas las divisiones de entonces, que todas las adversidades y derrotas de entonces. Como lo dijo Carlitos, primera, segunda, tercera república, luego traicionada a la tercera república, Aristóbulo. En 1830, 168 años para que surgiera otra vez la bandera original de Bolívar. De 1830 a 1998 para que llegara el proyecto que transitó todos estos caminos, como saben ustedes, compatriotas, siempre hay que recordarlo. Aquí tengo una triada, cuarteto se llamaría, maravilloso, que recoge esta historia y que es historia viva. Para nosotros la historia es fuerza viva, en pleno desarrollo. Hay historia del tiempo de atrás, pero que influye tanto que es presente. Para un pueblo culto, educado y que ama su patria. El primero, el libro azul, aquí están los elementos, compañeros. Luis Salas, vicepresidente de Economía, ministro de Economía Productiva, camarada, poco amulatado, diría Ramos Alup, ¿verdad? Aquí está el libro, donde define el proyecto nacional Simón Bolívar. Los elementos de la democracia protagónica. Por primera vez en la historia de Venezuela se habla de democracia protagónica, popular, directa. Aquí define los elementos claves para la independencia. Aquí dice nuestro comandante, el siglo XXI será nuestro siglo. Como un profeta por allá en el año 90, 91, 92. Elementos que hay que tener presentes. Y yo recomiendo al equipo, al Consejo de Vicepresidentes y Vicepresidentas. Al equipo económico, a los invitados, a los asesores nacionales e internacionales que afortunadamente tenemos de todos los rincones del mundo. A todo el equipo del alto mando político, al Congreso de la Patria que he convocado, estudiar a profundidad que aquí están los conceptos surgidos de la historia y de la vida misma. Primer elemento. Segundo elemento. Esto fue en el año 90, 91. Luego del despertar de la historia, 4 de febrero, 27 de noviembre de 1992. Enfrentando el pensamiento único neoliberal, enfrentando la catástrofe social y económica más grande que ha vivido Venezuela en 200 años. Con la aplicación del paquete de medidas económicas de Carlos Andrés Pérez y de la agenda venezuela de Teodoro Pecov, en el gobierno último del doctor Rafael Caldera, surgió la agenda alternativa bolivariana. Para luchar por dos elementos estratégicos. Contra la desnacionalización que amenazaba con desintegrar la república y contra la miseria, la desigualdad y la pobreza. Y de aquí surgió el proceso popular constituyente. Proceso más democrático que jamás se haya vivido y creo que se vivirá en siglos en esta tierra venezolana. Ahora, aquí surgió el proyecto de país compartido y aquí el otro elemento clave del legado de nuestro comandante, de la guía política, estratégica, espiritual, ideológica, económica, el plan de la patria. Nosotros tenemos un proyecto. Nosotros tenemos un pensamiento profundo, arraigado en la historia. Nosotros tenemos una voluntad. Además, tenemos una experiencia. Estamos articulados en profundidad, conectados en profundidad con la verdad de este país. Y cada vez más. Y cada vez más. Y de allí nosotros, bueno, como lo hemos venido conversando, hemos venido afirmando el proyecto revolucionario. Que para ser revolucionario y bolivariano es un proyecto que piensa en continente, piensa en humanidad. Venezuela piensa en continente. Es la tradición bolivariana. Pensamos en la liberación del continente, en la conformación de un poderoso bloque de fuerza. En una América Latina caribeña potencia, en el marco de esa potencia, la Venezuela que insurge, que resucita de las propias cenizas para ser vanguardia en la construcción de la América Latina caribeña potencia. Y pensamos en humanidad también, en la construcción y el derecho que tenemos a construir otra humanidad. Así que estamos trabajando, revisando los resultados de los motores, de las mesas activadas. Apenas tenemos siete días que activamos el Consejo Nacional de Economía Productiva. Quiero felicitar a todo el Consejo Nacional de Economía Productiva. Y agradecer a todos los sectores del país. De la comunidad empresarial de Venezuela. De la clase obrera venezolana. De los sectores profesionales. A los ministros, ministras. Por tremenda jornada que han desarrollado desde hace siete días para acá. Día tras día, activando planes inmediatos de emergencia y planes de trabajo de mediano y largo plazo en cada uno de los sectores de la economía de nuestro país. Saben ustedes que decreté la emergencia económica. Estamos ante una verdadera emergencia económica. Estamos frente a una emergencia económica, pero de pie. Con un país independiente, con un gobierno autónomo. Con un sistema, como nos recordaba Aristóbulo anoche, en horas tardes ya de la madrugada, en estas jornadas de trabajo. Y ahora, hoy mismo, con un sistema social, gracias a Dios, a nuestra revolución, a nuestro comandante Chávez. Un sistema social de misiones, grandes misiones, para proteger, acompañar a nuestro pueblo amorosamente. En el trabajo, a los viejitos, en la vivienda, en la educación de nuestros niños, niñas, de nuestros muchachos. Un sistema, bueno, Venezuela fuera otra, si no tuviera este sistema social, que gracias al esfuerzo revolucionario se constituyó, se construyó. Y que vamos a mantener, como lo he dicho, uno y otro día, de casi tres años, que me ha tocado gobernar en medio de grandes adversidades y de grandes guerras políticas, nacionales, internacionales. La combinación del gobierno imperial de Estados Unidos, que la ratifica todos los días contra nosotros, contra nuestra patria. Así que, estamos de pie, y con la mente clara, y los planes claros, y agradezco la voluntad, de verdad, de todos los sectores de la comunidad empresarial venezolana, que quiere trabajar, y que quiere ser partícipe y protagonista de la superación de la emergencia económica. En primer lugar, gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Y nuestra mano está atendida, mi mano está atendida para el trabajo, con todos los sectores de la comunidad empresarial privada, y con todos los sectores de la comunidad empresarial, socialista, estatal, pública, comunal, social. Hemos estado hablando bastante, revisando las mesas de trabajo, sus resultados. Hemos estado conversando temas claves que están en el debate. Vamos a desarrollar, tenemos que desarrollar por el calle del medio, una alianza productiva para el desarrollo de planes para enfrentar la emergencia, y de planes de desarrollo de las fuerzas productivas con todos los sectores privados que quieran trabajar, con seriedad, con responsabilidad. Yo lo decía, en el acto del viernes, en la mesa de exportaciones, yo soy socialista, nosotros somos socialistas, ¿verdad? Y hacemos todo en función de la construcción de un sistema social de felicidad, de igualdad, de libertad, de iguales. Y nosotros, nos impulsa la idea de construir un sistema económico productivo socialista, integrado, integrador, diversificado. Y un sistema social de paz basado en la igualdad social, en la justicia. Basado en la idea de Cristo, redentor, basado en el sueño integrador de Bolívar, y en las luchas históricas nuestras, en nuestra forma de ser, pues, es un socialismo a la venezolana, a la nuestra, a la bolivariana, a la chavista. ¿Sí? Pero si hay venezolanos que forman parte de fuerzas productivas del campo privado, que quieren trabajar y lo van a hacer porque aman Venezuela, bienvenido, unámonos todos por Venezuela. Ese es un mensaje claro para todos y todas. Vamos a unirnos por Venezuela, hagámoslo por Venezuela, a los hijos sé, vamos a hacerlo por Venezuela, Venezuela nos une, bienvenida la unión por Venezuela. Vamos juntos, pues, y juntas, todos, todos los sectores, enfrentando este fin de ciclo del modelo rentista petrolero, enfrentando los efectos tremendos que eso ha generado en los ingresos directos del país. Yo tengo aquí, estamos haciendo esfuerzos por que se concrete la reunión de la OPEP, y no OPEP, a nivel ministerial, muy pronto. Pero yo tengo aquí, bueno, como ustedes saben, la evolución de los precios petroleros, entre algunas de las carpetas que manejamos con la información que quiero trasladar. Ahora, aquí tengo, pueden ver ustedes cómo evolucionó el lunes, ayer, hoy tuvo una leve recuperación de 24 dólares el barril, bajó a 22, un dólar punto 65. Hoy tuvo un leve repunte, pero se mantiene inestable, muy bajo, muy bajo. Tengo un informe que me preparó nuestros equipos, aquí está, y quiero compartirlo con ustedes, acciones contra los efectos de la economía de los países miembros de la OPEP por la baja. Ha sido, puedo decir, trágico los efectos económicos en los países productores petroleros, OPEC y no OPEP. Ningún jefe de Estado ni de gobierno de países productores, OPEC o no OPEC, me puede negar esta afirmación. Son trágicos efectos económicos, financieros y sociales que nos tienen que obligar a llegar a un acuerdo para equilibrar, recuperar el mercado, las inversiones y poner los precios donde deben estar de nuestra materia. Prima fundamental. Nos tienen que obligar, como se lo he dicho a varios reyes, a varios jefes de Estado y Presidente con los que he hablado durante todo este año y sobre todo en los últimos momentos, le he dado la orden al ministro Eulogio del Pino que inicie una gira inmediata por países OPEC y no OPEP, inmediata, relámpago y concreta. Venezuela tiene la propuesta para recuperar el equilibrio del mercado, la tenemos, con humildad lo digo, con humildad, pero la hemos trabajado, porque nosotros cuando trabajamos algo lo trabajamos de verdad, con sinceridad, con franqueza. A veces en este mundo no hay que ser tan franco, yo he llegado a esa conclusión, estuve seis años y medio como canciller y conozco bastante este mundo, bastante lo conozco, pero yo prefiero la franqueza, Eulogio. Nosotros tenemos la propuesta y el proyecto para establecer un nuevo mecanismo de estabilidad de mercados y de fijación de precios. Venezuela la tiene. Todos los países, OPEC y no OPEC, de una u otra forma han dado su apoyo, pero los intereses geopolíticos que maneja el imperio han impedido un acuerdo. Es la verdad, para que lo sepan. Y eso además, como lo saben los economistas y estudiosos de la economía, queridos camaradas, ministros, tiene unos efectos tremendos, ha tenido efectos en las bolsas a nivel mundial, es una amenaza latente en la economía mundial. Es una locura lo que se ha hecho con el mercado petrolero, una locura. Y amerita decisiones a tiempo claras, disciplinadas y contundentes, ministro Eulogio del Pino. Contundentes, claras, de coordinación. Paremos esta locura. Paremos esta locura. Aquí está, yo tengo los datos aquí de cómo ha afectado eso, el crecimiento económico de todos los países, sus ingresos fiscales, los planes sociales. Han despedido miles de trabajadores. Eulogio del Pino. Trabajadores y trabajadoras de PDVSA, por favor, escúchenme. Miles de trabajadores. Estuve viendo que despidieron varios miles de trabajadores de la empresa petrolera de Argentina hoy. Estuve viendo que han despedido a miles de trabajadores de todas las empresas petroleras transnacionales del mundo y en los Estados Unidos particularmente. Y de otros países. Lo primero que hicieron fue comenzar a votar a los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores hemos votado aquí, Eulogio? Ninguno. Porque el trabajo es sagrado. Y hay que cuidar la estabilidad. Y buscar nuevos métodos para bajar Eulogio en el trabajo con nuevos procesos. Los costos de producción de Venezuela. Procesos científicos, tecnológicos, de INTEBET. Procesos del trabajo, de organización, de optimización, de todos los recursos que se usan en el trabajo. De los procesos de producción. Y ahí la clase obrera petrolera tiene la palabra. Confío en la clase obrera petrolera para sostener nuestra industria, bajar los costos de producción y prepararnos para el buen momento que tenemos que construir del mercado y de los precios. Trabajando con todas las manos, profesor Aristóbulo, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Incansable. Quiero agradecer al profesor Aristóbulo todo el esfuerzo que está haciendo. Y a todo el equipo. De articulación, de coordinación, de activación. Con un verdadero espíritu de trabajo. Digno de la emergencia en la que estamos, venezolanos y venezolanas, queridas y queridos compatriotas. Así lo niegue la derecha, inconstitucionalmente, en la Asamblea Nacional. Porque lo que hizo la Asamblea Nacional el jueves pasado fue inconstitucional. Así lo digo. Y me reservo acciones que voy a tomar en el campo de la Constitución y de la legalidad. Me reservo acciones. Y le pido al pueblo todo el apoyo a ustedes, compatriotas. Esta vulgaridad. Quiero agradecer las movilizaciones que se dieron el sábado 23 en todo el país, el domingo 24. Ayer, hoy estuve viendo asambleas de trabajadores. Gente molesta, expresando su indignación. Como la Asamblea Nacional. Bueno, he entrado en una onda como, no sé, ahí escuchábamos algunos diputados hablando. Pero lo peor que ha hecho la Asamblea es tratar de negar, de anular y de impedir el decreto de emergencia económica. Que yo he lanzado como jefe de Estado para proteger al país, para proteger las misiones sociales, para proteger el empleo, para proteger el trabajo, el ingreso. Para proteger y poder activar todas estas medidas en los motores productivos. La inversión en el campo agrícola, en las asambleas que se han hecho en el llano venezolano. Las inversiones en la pesca. Las nuevas inversiones en la agricultura urbana. ¿Verdad? Las nuevas decisiones para garantizar el abastecimiento fundamental básico de nuestro país en todas las materias en este momento de emergencia. Las inversiones para mantener el ritmo de nuestra industria fundamental. Hay que llenarse, no sé, de una visión muy grande para poder entender de dónde sale tanta mezquindad, tanto egoísmo y tanta maldad de los que tienen la mayoría en la Asamblea Nacional. Señor Ramos Alú, señor José Guerra, a ustedes los hago responsables. Oye, ¿dónde sale tanta mezquindad, tanto egoísmo, tanta perversidad? Solamente pendientes de la politiquería y de hacer daño. Mientras nosotros lo que estamos es trabajando. Sigamos así, compañeros, compañeras, hombres y mujeres del pueblo, expertos del apoyo del pueblo de Venezuela. Lo pido de usted, señora, de usted, compatriota, de ustedes jóvenes de la patria, trabajadores, profesionales. Les agradezco, les agradezco. Y toda esa indignación y rechazo a la medida mezquina, egoísta, malévola de la Asamblea Nacional y la mayoría que la maneja hoy contra el plan y el decreto de emergencia económica para atender a nuestro país, bueno, nos reservamos acciones constitucionales y legales. Para en el marco de la Constitución, Aristóbulo, y en el marco de la ley, que nada detenga el plan para seguir avanzando en los motores, activando en un nuevo sistema económico, en un nuevo orden económico. Quería conversar con ustedes, que sé que, bueno, muchos están en sus casas. Hoy no hay juego de béisbol, ¿verdad? Tremenda serie final. Magallanes perdió la oportunidad de apuntalarse, antes de ayer. Llegó el noveno inning 4 a 1. Y los Tigres de Aragua sacaron las garras de Felini, rarra, 4 a 4, y luego los dejaron en el campo. Y ayer empataron la serie 2 a 2. Mañana continúa la serie, ¿verdad? Para ver quién representa a Venezuela, si los navegantes de Magallanes o los Tigres de Aragua. ¿Los leones de qué? Así que, bueno, estamos a la expectativa. Hoy lunes, todos estos días hemos trabajado con el televisor prendido viendo el juego, pero trabajando. Y hoy, bueno, nos hemos dedicado todo el día. He recibido las propuestas del Consejo Nacional de la Economía Productiva. Estoy estudiándolas. Me las llevo ahora en el viaje hacia Quito para seguir estudiándolas y poder hacer un conjunto de anuncios por cada motor y anuncios centrales de la política económica que son necesarios. Lo que queremos activar para seguir atendiendo la emergencia y los planes de recuperación de la estabilidad y el crecimiento económico. He recibido también aquí un conjunto de propuestas concretas, propuestas concretas que quiero anunciar. En primer lugar, voy a firmar decreto 2198. Decreto en el cual creo el sistema centralizado y estandarizado de compras públicas para todos los órganos y entes de la administración pública para que este decreto comience su ejecución. En una jornada abarcante, convocante, intensa de compras públicas para activar los motores reales de la economía. Convoco a todos los sectores, como lo dice este documento, trabajado de manera minuciosa por nuestro equipo y el Consejo Nacional de la Economía. El plan de compras públicas es un instrumento poderosísimo, poderosísimo, tanto en divisas, en el plan de acupuntura económica de las divisas, de poner las divisas que tiene el país donde deben estar para el crecimiento verdadero de la economía. Como en Bolívar. Para que, para favorecer en distintas escalas, en primer lugar la escala social, comunal, de la pequeña y mediana industria, privada, mixta y socialista. Primera escala, ¿verdad? Obligante, así lo manda el decreto. Y además toda la formulación de política que estoy anunciando y que he aprobado. Estimular a los nuevos actores del modelo económico. En segundo lugar, convocar a todos los sectores de la empresa pública y privada, grande, con poder económico, a participar activamente. Y en tercer lugar, convocar, bueno, inclusive al capital internacional para la satisfacción de muchos bienes y servicios de las compras públicas. Las compras públicas como un verdadero instrumento de activación de los motores económicos que he puesto en ejecución. Así que voy a afirmar delante de ustedes el decreto mediante el cual se crea el sistema centralizado e integrado para su activación inmediata. Delego este decreto activamente en el vicepresidente ejecutivo, en el vicepresidente de economía, en el vicepresidente de planificación. Ustedes deben activar y dar a conocer, ministro Luis José Marcano, dar a conocer ampliamente a través de todos los medios de comunicación los mecanismos que se van a disponer desde el lunes que viene. El lunes, el lunes, el lunes que cae, el lunes primero de febrero, el día del cumpleaños de nuestro general del pueblo soberano, general en jefe, Ezequiel Zamora. Lunes primero de febrero se activa el nuevo sistema centralizado e integrado de compras públicas. Aquí lo firmo. Aprobado, pues. Aprobado, pues. Y en el caso nuestro para enfrentar la emergencia, una verdadera emergencia económica. Así Ramos Alup la sabotee de manera malévola. Y José Guerra, ustedes dos son los responsables, oyeron, ante la historia. Los hago responsables, Ramos Alup y José Guerra, para que lo sepan. Como jefe de estado lo digo, con toda mi responsabilidad y la moral que tengo. Frente a ustedes y frente a la responsabilidad que me toca. Aristóbulo Isturis Almeida. Ejecútese. Cúmplase. Igualmente, bueno, tenemos aquí el trabajo del Consejo Nacional de la Economía Productiva. Donde están un conjunto de decisiones. Algunas ya han echado a andar en el campo de la agricultura y la agroindustria. En el campo de la pesca, muy importantes decisiones. En el campo de la industria, del turismo, de las telecomunicaciones y la tecnología, de los hidrocarburos, de la petroquímica, de la minería, de la construcción, de la economía social y comunal, y del sector asegurador, bancas, valores y de las exportaciones no petroleras. Doce sectores, ¿verdad? Solo faltaría... ¿Alguna minería? Correcto, aquí están. Doce motores activados. Con la más amplia convocatoria y participación. Cada uno de los ministros debe ir explicando, activando y garantizando que esto tenga un impacto real en los procesos de aceleración de la recuperación económica. Esta semana ya aspiro el jueves a hacer una exposición central de los resultados de cada uno de estos motores. El jueves no, el jueves tenemos un evento que ya voy a anunciar, el viernes. El viernes deberíamos nosotros ya tener los resultados de todos estos procesos de consulta, planificación y decisión para pasar a la acción. Ya algunas de estas decisiones, como lo hicimos el sábado, fueron adelantadas. Por ejemplo, como usar la experiencia y activar toda la capacidad del Programa Integral de Desarrollo Lácteo, PIDEL, y de los programas de organizaciones y productores para implementar estos recursos que actualmente maneja el FONDAS y elevar la capacidad de producción de leche, el plan leche. Por ejemplo, en el campo de la pesca, bueno, un acuerdo con el sector atunero para aumentar la producción de atún en términos de corto plazo y mejorar el precio que tiene hoy el atún. Aquí hay un convenio. Anuncio ya este convenio, lo he autorizado. Debe firmarse mañana mismo entre el Ministerio de Alimentación, Pesca y Petróleo para garantizar a nuestros pescadores, queridos pescadores, garantizarles lo que ustedes saben que le vamos a garantizar, combustible y apoyo logístico. Y ustedes nos cumplen a nosotros. Nos arriman todo ese atún. Aumentamos el tonelaje, mejoramos el precio y la distribución. No va a ser que el atún llegue y termine en las manos de los mafiosos. Sería como dice el dicho, ¿no? Trabajando para Lapa. ¿Qué dicen? Trabajemos para el pueblo, no para Lapa. Igualmente, bueno, en distintos sectores. Ya he aprobado y vamos a explicarlo la creación de la faja pesquera y acuífera de Venezuela, la zona económica especial de pesca de Venezuela. Y todos los planes. Vamos a abrir un registro, ya lo va a anunciar el ministro, con todas las comunidades de pescadores y pescadoras del país para que se incorporen como los sujetos activos, protagónicos y participantes de esta zona económica especial. Que tiene como objetivo surtir el mercado nacional de esta diversidad tan hermosa que tenemos. Tanto en los mares como en los ríos del país. Y además, bueno, y organizando los sectores exportadores, como el sector camaronero, le ha aprobado una propuesta al ministro de Pesca y a la mesa del motor Pesca y Acuicultura, una propuesta para favorecer al sector camaronero. Ya está aprobada la propuesta, sector camaronero. Ahora, a ejecutarla. Para facilitar la reactivación de un conjunto de instalaciones que están allí paralizadas, el sector camaronero. Que es un sector con una vocación eminentemente exportadora hacia el comercio exterior. Motor industria, motor en turismo, estuvimos hablando. Proyectos que ya no son, digamos, ideas, proyectos concretos. Que ya le tocará a nuestra ministra en la facilitación. Lo cierto es que los 12 motores ya han sido activados. Y yo planteo que su activación, que ha arrancado con buen pie, se mantenga en jornadas permanentes de vigilancia, seguimiento, y que tengamos la apreciación cercana en el cumplimiento real de todos estos planes. Querido compañero Aristóbulo Isturias Almeida, querido compañero Luis Salas, ustedes están con las riendas en la mano aquí de todo lo que va pasando hora a hora, día a día. Igualmente, hemos estado revisando una propuesta que veníamos trabajando. Atención trabajadores del país. Una propuesta. Es muy importante. Tiene que ver con definiciones que están en nuestro proyecto histórico. Están en nuestro proyecto histórico. Aquí están. ¿Cómo lo puedo mostrar? Aquí está el proyecto histórico de la construcción de una economía productiva nacional independiente. Y aquí está nuestro proyecto rumbo al socialismo de esa economía y de nuestra sociedad. Un socialismo humanista, democrático, innovador, profundamente robinsoniano, el modo de vida robinsoniano, hablaba el comandante Chávez en los años 90. Que perfectamente, como decía el comandante, en la introducción escrita de puño y letra de él, debe asumir la transición en esta etapa donde el capitalismo es dominante y debemos nosotros impulsar una alianza productiva con los sectores privados. Son fuerzas productivas que deben ser direccionadas hacia el desarrollo para satisfacer las necesidades nacionales, para crear riqueza, para crear empleo, para satisfacer bienes, para satisfacer servicios, para desarrollar la fuerza productiva en todo su capacidad tecnológica, científica, cultural, laboral, en función de un gran objetivo nacional, la independencia económica, la satisfacción de necesidades y el socialismo, en lo social. Porque aquí se sabe que toda la riqueza que se produce en el país y capta el Estado, el gobierno revolucionario, por el sistema creado, va a la educación de la gente, a la vivienda de nuestro pueblo, a mejorar las condiciones de nuestros viejitos y las pensiones, a la misión transporte, para que hoy el pueblo cada vez tenga un servicio de transporte del siglo XXI. y a todas las misiones, grandes misiones, ayer el compañero Jorge Arriaza activó desde Guanta, está don Suátegui, lo felicito, la misión Robinson II productiva. Qué emoción de miles de compatriotas, les mando un saludo y una felicitación a ustedes, qué emoción de miles de compatriotas, 180 mil iniciaron el primer grupo, la primera oleada, si se puede llamar, la primera corte, y se van a preparar para sacar su primaria productiva. Y de ahí van a salir produciendo camarones, de ahí van a salir montando piscinas de acuicultura en sus barrios, en sus comunidades, de ahí van a salir como carpinteros, torneros, fabricando piezas, de ahí van a salir, bueno, con un arte, un oficio y un trabajo productivo, sin depender de nadie, sin ser esclavo de nadie. ¿Ah? La revolución, su misión principal es liberar al ser humano de la esclavitud, liberarlo a través del trabajo. Así que vamos a ir con estas mesas fortaleciendo esa visión en función de avanzar. Sobre este tema, bueno, ayer estuvimos discutiendo del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Congreso de la Patria. Hay unos sectores que critican esto. Yo digo, bueno, ¿y qué opción proponen? ¿Qué opción proponen? Yo lo digo crudamente, sonará duro, ¿verdad? Lo digo. O se trabaja por el país o se trabaja. Se asustaron por aquí. Es la verdad. Bajo la conducción de un socialista, de un revolucionario, de un patriota, de un bolivariano, de un chavista. De unos bolivarianos, de unos chavistas. Bajo nuestra conducción firme, el empresariado privado sabe que puede confiar en nosotros. nosotros somos los únicos que tenemos un proyecto y que tenemos la fuerza moral, ética y la voluntad política para superar esta emergencia y poner a nuestro país en las grandes ligas del desarrollo económico. ¿Cómo lo vamos a poner? Anótenlo desde ya. Igualmente, ya hace las nueve en este espacio informativo, bueno, anuncio que el próximo martes aquí está el compañero Juan Aria, que ha estado encargado de la coordinación de empresas recuperadas, Juan Cómo que estuvo en la Academia Militar ahora se para economista, nos los trajimos de Europa que estaba por allá cumpliendo funciones junto al equipo económico. Bueno, vamos a preparar el martes que viene, 2 de febrero, se cumplen 17 años de la asunción en la presidencia de la república por voluntad de la soberanía del pueblo y la entrada a este palacio de Miraflores hace 17 años de nuestro comandante Hugo Chávez como presidente de la república, el 2 de febrero lo vamos a celebrar con un encuentro nacional de los espacios económicos, productivos, estatales, sociales y socialistas. Un gran encuentro del espacio productivo socialista. Martes, todas las empresas desde PDVSA, SIDOR, Corpoelep, Cantebé, etcétera, etcétera, las convoco a todas. Aquí tenemos, le doy las gracias también al equipo, compañeros, compañeras, Ricardo Menéndez, planificador, experto, una mente, Ricardo Menéndez es una mente, ordenada, organizada, una mente brillante, Ricardo Menéndez junto a otra mente brillante de Aristóbulo y Turing, bueno, ya tenemos aprobado, yo he aprobado el nuevo formato, la propuesta para la estructuración del sistema de empresas de la revolución bolivariana. Un nuevo sistema de empresas van a ser y unas corporaciones que vayan agrupando productivamente productivamente a todos los sectores y he pedido el mayor esfuerzo para sacudirnos de la burocracia, de la corrupción y darle un voto de confianza a la clase obrera, productiva, a los profesionales que están allí trabajando, que sé que están trabajando, los llamo, hermanos, hermanas, vamos, ha llegado la hora y yo sé que ustedes pueden. ¿Cuántos milagros se están haciendo? Micro milagros, diría el comandante Chávez, las micro misiones, activarlas para micro milagros en todo el sistema productivo. Martes, vamos a estar todo el día trabajando en base a esta propuesta para salir de allí con las medidas de recuperación de todas las empresas públicas, estatales, socialistas, comunales, sociales, los convoco a todos, hay todo un mundo nuevo, un mundo muy motivante, muy hermoso, que es el mundo nuevo, que ha surgido de la revolución bolivariana. ¿Errores se han cometido? Sí. ¿Han estado afectados? Nos decía ahorita Juan, pues, el economista, el licenciado Juan Arias, nos decía, bueno, errores que hemos cometido, porque aquí nos decimos las verdades, nos decía, bueno, por ejemplo, las compras públicas priorizan, quién sabe qué otra cosa, pero no le compran los productos de calidad que paren nuestros trabajadores en esas empresas recuperadas para producirlo, y los dejan así como pajarito en grama, pues, viendo para los lados. Grandes rectificaciones en la práctica, en la acción ya a tomar en lo concreto, y ahí nombró un estado mayor, Aristóbulo, y ese estado mayor se embraguete allí, como quien se va para una guerra, pues, y se embraguete y se mete en las trincheras y a combatir hasta que logre el objetivo, y toma la colina, como decía nuestro comandante, ¿te acuerdas? Bueno, el martes, preparemos todo, la convocatoria, la metodología, el mapa, y de allí tenemos que salir con resultados, ahí no vamos ni a catarse ni a perder el tiempo, ni a un club de amigos, somos amigos y amigas y nos queremos mucho y camaradas, muy bien, pero no, aquí no estamos en club de amigos, para tomar té o café, vamos a una jornada de trabajo y a quien haya que cortarle la cabeza se la cortamos allí y a lo que haya que decidir lo decidimos allí con la verdad, ¿verdad camarada? Bueno, adelante, igualmente quiero anunciar para este sábado, hoy es 26, 27, 28, 29, sábado 30, ¿no? Sábado 30 en Caracas, en las instalaciones del poliedro de Caracas vamos a tener el primer encuentro articulador y productivo de la agricultura urbana, se estrena por la calle del medio nuestra camarada Lorena, Lorena Freites, un saludo a todos los movimientos sociales, que unen el fuerte por allá, a el otro beta, ¿verdad? Que han asumido la responsabilidad desde el urbano impulsar todos los procesos productivos y la revinculación del ser humano este que está aquí, del ser social que somos, con la actividad de la tierra, de la producción, de la creación, es mágica, cualquiera que piense, ¿verdad? En cosas fuera de lo normal, pero es mágica que usted agarre una semilla y en algo que llaman tierra de ahí florezca, un árbol, un fruto, ¿verdad? Es la magia de la Pachamama, de la tierra, y esa magia se perdió en estos tremendos conglomerados, Aristóbulos, que el capitalismo creó de estas ciudades humanizadas totalmente, improductivas, consumistas, y más en el modelo rentista venezolano donde el consumismo entonces y la dependencia consumista de las ciudades es mayor. La ciudad no produce nada en lo fundamental para satisfacer sus necesidades y depende de lo que se produzca en otro lado y consume tres, cuatro veces de lo que debería consumir o miento. Vamos a buscar un equilibrio humano si queremos una sociedad viable, progresista, humanista, socialista, equilibrada, de seres humanos, ¿vale? tremendo esfuerzo que la revolución bolivariana, nuestro comandante Chávez y nosotros hemos hecho y hacemos por tener ciudades de equilibrio, ciudades de paz, ciudades productivas, que rompan los paradigmas y los esquemas que hemos tenido hasta ahora. Rompámoslo. Uno de los instrumentos para romper los paradigmas de la dependencia de las ciudades y la deshumanización de las ciudades es la agricultura urbana. Luis José, y Lorena, es la agricultura urbana. Yo le he dado órdenes al ministro, periodista y joven soldado de las comunicaciones y de la verdad, Luis José Marcano, para que convoque de inmediato a los presidentes de todos los medios públicos y privados del país, de inmediato, para proponerles una gran campaña para una nueva cultura del trabajo, una nueva cultura productiva y particularmente para una cultura de producción alimentaria y el desarrollo de la agricultura urbana. Porque en Venezuela somos el 80% Menéndez, urbanos, ¿verdad? 83% vivimos en las ciudades, los campos viven el 17%. Tremenda revolución alimentaria, agroalimentaria, productiva, cultural, tenemos que hacer. Y ustedes, juventud, Lorena y Luis José, en manos de ustedes y la juventud, ustedes sobre todo son los que pueden entender que esto sí se puede, sí se puede, hacer una revolución cultural, económica, productiva, tenemos que hacerla. Yo estoy seguro que lo estamos haciendo, la vamos a hacer sobre todo. Yo tengo una gran motivación y una gran fe en el proyecto de la agricultura urbana. Y todas las fuerzas productivas que eso genera, camarada vicepresidenta, Isis Ochoa, en las comunas, en los consejos comunales, en las VCH, en los CLP, en los movimientos sociales, cada movimiento social que agarre un proyecto de agricultura urbana. Vamos a crear un programa diario de televisión de lunes a viernes en horario estelar para estimular la capacidad productiva y la agricultura urbana. Incorporar a la juventud, ya la juventud más joven de los liceos está incorporada. Vamos a mostrar los milagros que ya ellos han hecho, Pérez Abad. Han hecho milagros, ministro de industria Pérez Abad. Han hecho milagros los muchachos de los liceos. Entonces vamos a articular el milagro de ellos con las universidades, con los jóvenes del barrio, con los jóvenes de la patria, con las comunas, los consejos comunales, los movimientos vecinales, con el otro beta, con Tíunel Fuerte y con mil Tíunel Fuerte y mil otros beta que hay. Y a la producción cultural, musical, literaria, cinematográfica, que ya ustedes son expertos en hacer, súmenle, producir caraota, arroz, leche, huevo, maíz, cebolla, aunque no me guste. Todo. Podemos producir todo. Es un milagro que tenemos que crear y solo la revolución lo puede hacer. ¿Ustedes creen que el capitalismo puede hacerlo? No lo ha hecho, ni lo va a hacer, ni lo quiso hacer nunca. Ni donde son gobiernos ellos, la derecha capitalista, hacen nada por producir alimentos. Ustedes ven que un gobernador, un alcalde, de la derecha esté pendiente de la producción, la distribución, el abastecimiento y defender a la gente. No, ellos solo se dedican a malhacer y a prometer falsedades, como dijeron. Si ganamos las elecciones el 6 de diciembre se acaban las colas. ¿Y dónde se acabaron? Y se fueron a crear colas y estimular lo peor o no, o miento. Todo esto hay que reflexionarlo siempre. Así que, el sábado nos vemos en el boliero y yo convoco a todos los movimientos de la agricultura urbana nacional e internacional. Ahí vamos a dar, ustedes van a ver el sábado, no se pierdan esa exposición. Se van a quedar locos con lo que ya en Venezuela se está haciendo. Y ahora es articularlo con todo el apoyo del gobierno, del Estado, de los movimientos sociales, de los ciudadanos y ciudadanas. Es una actividad bonita inclusive para la casa educativa, para los niños chiquiticos que van creciendo en las escuelas, todos a producir, una sociedad de productores, una sociedad de trabajadores, una sociedad de una nueva cultura, de la honestidad, del esfuerzo. Esa es la sociedad que queremos. Por eso es que Einstein tenía razón la crisis es la mayor oportunidad que tenemos para superarnos a nosotros mismos. Y la revolución tiene que superarse a sí misma y ser nueva. Nueva debe ser, renovarse en su capacidad de trabajo, en su espíritu, en su motivación. Igualmente, don Aristóbulo Isturi, este jueves 28, regresando de Quito, nos vamos para la faja petrolífera del Orinoco y vamos a inaugurar una planta de tubos Perejabat, Eulogio del Pino, queridos compañeros, en el sur del oriente del país, en la faja petrolífera, vamos a inaugurar una fábrica de tubos, Perejabat, no sé si tienes un micrófono, que se hizo dentro de este marco de los motores con participación pública y privada para satisfacer necesidades del desarrollo industrial. Eulogio del Pino, comentario sobre esto y después Perejabat, por favor. Eso fue una iniciativa del presidente que hemos llevado adelante con un consorcio de empresas pequeñas que se llama Petropimi, con la cual firmamos la constitución de 21 empresas mixtas donde ellos tienen mayoría accionaria, ellos tienen entre 80 y hasta 90% de participación accionaria y PDVSA tiene una participación accionaria minoritaria, pero que garantizamos en áreas críticas de la producción petrolera, la que vamos a inaugurar el jueves es una planta de tubos ranurados, es una planta que se logra instalar allí en la faja que, bueno, veníamos hasta importando esa producción de Colombia y ahora la estamos instalando y, bueno, le hemos ya suministrado todos los tubos que se requieren en la faja ranurados y es una iniciativa que, bueno, ya exitosa y es la primera de, bueno, de 21 empresas en total que se están constituyendo una tras otra en las bases petroindustriales de la faja. Correcto, presidente. Un comentario, por favor, ministro Pérez Abad. Bueno, la prueba fehaciente de que los programas de sustitución de importaciones y que el motor de hidrocarburo, en este caso petróleo, es capaz de desarrollar encadenamientos productivos. Esta alianza que hemos venido llevando adelante desde el sector de la pequeña y mediana industria con PDVSA es un nuevo modelo de relación con el país productivo de la industria petrolera, que es una, bueno, la más importante, digamos, reserva de petróleo del mundo y el sector de la pequeña y mediana industria. Con esto, digamos, esta iniciativa que vamos a inaugurar la próxima semana, este jueves, perdón, muestra cómo podemos cambiar la manera en que los recursos naturales, las materias primas se relacionan con el sector industrial venezolano. 21 proyectos que van a sustituir alrededor de 2.500 millones de dólares al año y que van a generar alrededor de 3.000 o 4.000 empleos directos en la región oriental. Bueno, aquí se cumple todo lo que son los principios rectores de este plan de emergencia y de activación del nuevo crecimiento del país. Una alianza entre nuestra poderosa industria petrolera y sectores con capacidad productiva del sector privado. Una alianza para juntos combinar capital, tecnología y satisfacer necesidades productivas nacionales, pero además sustituir importaciones. Se genera riqueza, se sustituyen importaciones, se ahorra y además avanzamos en el desarrollo económico y en el fortalecimiento del proyecto de la faja petrolífera del Orinoc, el cual vamos a trabajar de manera especial como motor y los anuncios que ya se han trabajado para la nueva etapa el próximo jueves al regresar de Quito de la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños. Bueno, esto era una de las informaciones que quería compartir con ustedes. Estamos haciendo un gran esfuerzo para enfrentar todos estos avatares y para activar, despertar los motores, las fuerzas productivas del país en un nuevo sistema económico, productivo, con un nuevo sistema distributivo de bienes, servicios y riquezas, con un nuevo sistema comercializador y con nuevos sistemas de fijación de precios. Nadie pierda de vista eso y manteniendo y fortaleciendo el sistema de misiones, grandes misiones y de protección social de la revolución al trabajador, a la trabajadora, a la clase obrera, a los profesionales, sus ingresos, a nuestros pensionados, a nuestros estudiantes, a la gran misión vivienda, a la gran misión barrio nuevo barrio tricolor, manteniendo, acrecentando, manteniendo y acrecentando la inversión pública, que es un tema especial que vamos a tratar en estos días, el ministro Rodolfo Medina de Banco y Finanzas, compañera vicepresidenta de Socialismo Territorial, el ministro de Obras Públicas y Transportes, ya tengo el plan de inversiones para este año, anuncio que va a ser un plan importante estamos haciendo como dice de tripas corazón, pero vale la pena para mantener el plan de inversiones de obras públicas, autopistas, carreteras, servicios públicos, para mantener la misión transporte, muy importante, para mantener el plan de construcción del sistema ferroviario nacional y el plan de construcción de las líneas de metro, hay que ver lo que estamos haciendo, a veces nos comunicamos todos, a veces le damos mucha importancia a lo que dice Ramos Alú, y a las perdederas de tiempo que han convertido a la Asamblea Nacional, una improvisadera, una piratería, han convertido a la Asamblea Nacional, metan el ojo para que vean, todos los días no tienen leyes, no tienen propuestas, no tienen nada, la única cosa que yo le mandé, que apoyaran al país en la emergencia económica, e inconstitucionalmente lo negaron, inconstitucionalmente Ramos Alú, lo único, donde ellos podían anotarse algo positivo para el país, que era acompañar todo este esfuerzo, los hemos invitado al Consejo Nacional de Economía y no han asistido los grupos de la oposición, así es, eso es lo que hay, diría alguien por ahí, un filósofo, eso es lo que hay, que todo el mundo despierte, todo el mundo abra los ojos, es tiempo de unión, unámonos por Venezuela para seguir trabajando, seguir trabajando, seguir articulando esfuerzos, con buena voluntad, con buenas políticas, con buenas decisiones, y este equipo que es el Estado Mayor de este esfuerzo, tiempo completo, tiempo completo, tiempo completo, al frente el Vicepresidente Ejecutivo, yo quisiera que Aristóbulo también compartiera lo que es el esfuerzo y sobre todo las actividades pendientes, siempre ha sido muy importante mantener la comunicación y la información con nuestro pueblo, el sábado pasado yo vi a Aristóbulo en varias palazas públicas del país, vi a los ministros, ministros y ministras, eso es vital en nuestro trabajo, que esté allí en la agenda diaria, informar al pueblo, en los medios de comunicación, Luis José, público, privado, cuando nos escuchen los privados, y en la calle, ir a ver al pueblo en sus ojos, en su mirada, escucharlo, y responder, siempre responder a Aristóbulo. Bueno, presidente, queda pendiente la continuidad, mañana nosotros vamos a continuar trabajando, el Consejo, estamos discutiendo los temas centrales, lo que tiene que ver con las distintas políticas en materia económica, y aparte del trabajo específico de los motores, el jueves, esperamos cuando usted regrese, tenga el encuentro con petróleo, con hidrocarburos, y que con la faja en el Tigre, el viernes, estará pendiente los anuncios ya definitivos de los compromisos en los motores, que le hemos presentado a usted el día de hoy, hemos escuchado algunas observaciones, y le tendremos listo el trabajo de manera definitiva para el día viernes, pues puede hacer usted los anuncios. El día sábado vamos a estar acompañando a nuestra compatriota ministra de Agricultura Urbana, para dar una demostración de todo el esfuerzo y la experiencia que existe en el país, sobre todo en las distintas ciudades, eso que usted ha señalado, los muchachos de la OVE, los liceos, los educadores que han tenido una experiencia también, yo los invito a todos y a todas, a que nos incorporemos todas aquellas experiencias que se estén desarrollando en materia de Agricultura Urbana, porque eso debe ser una parte de la cultura del trabajo. Y, por supuesto, nos queda pendiente para la semana que viene minería, que es muy importante. La minería que tenemos que presentar un evento donde estén además distintas empresas y empresarios de la minería, que es muy importante para el futuro de la economía. Este trabajo, presidente, lo vamos a continuar con la misma voluntad y siempre tendiéndole la mano a todos aquellos compatriotas, patriotas que amen la patria, que quieran incorporarse con nosotros a este trabajo. Bueno, muchas gracias. Compañeros, compañeras, estábamos revisando los escritos del plan de la patria y como visualizaba toda esta etapa compleja nuestro comandante Chávez, ¿no? y decía con gran vigencia, hablando del segundo gran objetivo histórico, decía, se prefiguran las formas de construcción del socialismo nuestro, socialismo nuestro, para alcanzar la suprema felicidad social del pueblo, que esto pasará en primer lugar por acelerar el sistema económico, acelerar el sistema económico, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista al modelo económico productivo socialista. Las líneas, los conceptos están claros, están dados, las acciones son nuevas, necesarias y debemos nosotros fortalecerlas. El plan de los motores, el plan de acciones específicas por mesa de trabajo y el plan que yo he llamado el plan 50 de satisfacción de los 50 rubros y servicios fundamentales, debe configurar la cadena de acciones y de trabajo del sistema económico que hay que acelerar. Acelerar los motores identificados, integrados, acelerar las acciones y garantizar más temprano que tarde que Venezuela pueda con su propio trabajo satisfacer las necesidades fundamentales del desarrollo económico y social de nuestro país, de nuestra sociedad. Este es el camino, el camino del trabajo, de la integración, de la unión, el camino de la independencia, de la autonomía, nuestro camino. Así que seguiremos nosotros afirmándonos en nuestro camino. Buenas noches a toda nuestra patria, hombres y mujeres del bien. A trabajar, a trabajar y a unirnos para superar esta emergencia económica. Que viva Venezuela. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.